Bueno, pues ahora ha llegado el momento de daros una buena noticia. Una muy buena noticia para Aragón, pero también, sobre todo, para la provincia de Teruel. Fíjense, el Parlamento Europeo acaba de respaldar la transformación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto. Lo que además va a permitir que el 50% de ese coste, de esas obras, pueden salir de las arcas europeas. Como se imaginan, Teruel es una fiesta. Nos vamos en directo hasta allí, Pedro, porque era una noticia que ya lleva... ¡Vendido aquí! Me encanta. Llevaban esperando mucho tiempo. Así es, Bea Jesús. Como podéis ver aquí, gritos de alegría, felicidad, porque hoy más que nunca Teruel existe. Como podéis ver aquí en la estación del tren de Teruel. ¿Verdad que sí, Manuel Jimeno, portavoz de la coordinadora Teruel existe? Muy buenas tardes, casi noches. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, la verdad es que es un día de mucha alegría, porque la verdad es que los ciudadanos de Teruel y de Aragón en general necesitábamos una alegría de este tipo, porque hemos llevado una temporada dura y esto la verdad es que es una inyección de alegría, de ilusión y de seguir adelante. Además, ha sido una votación de la enmienda por mayoría absoluta, no ha hecho falta repetición, 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Sí, yo creo que porque se ha hecho primero la unanimidad en la reivindicación, se ha hecho un trabajo yo creo que muy duro y muy bien hecho en la presentación de la argumentación y luego ha sido el apoyo unánimo absolutamente de todo el mundo, de la comunidad de Valencia, gobierno de Aragón, gobierno a nivel nacional, agentes sociales, todo el mundo y luego fundamentalmente el apoyo al ciudadano. Yo creo que ha sido fundamental la puesta en escena de la reivindicación, sobre todo en Valencia y en el año y medio que llevamos reivindicando este corredor. Y sobre todo, como bien dices Manuel, el apoyo al ciudadano, lo estamos viendo aquí, la alegría, vendido aquí, Teruel existe y este décimo lo vamos a cobrar. Sí, porque ahora esto sí que va adelante seguro, cuando hay unanimidad por parte de todos los partidos políticos, ahora la pelota está en el tejado del gobierno central, esté quien esté, sea PSOE, sea PP, sea Ciudadanos, sea Podemos, sea quien sea, todo el mundo se ha significado en la reivindicación absoluta de este corredor. Nadie se puede descolgar o al menos no lo aconsejamos. Carlos Muñoz, tú también como portavoz de la plataforma El Ferrocarril, quisiera hablar porque al final se une Zaragoza, Teruel, Sagunto. Sí, bueno, primero la alegría que llevamos y luego que se une por fin Zaragoza, Teruel y Sagunto. Sí, el orden de los factores no altera el producto, felicidad. Y lo más importante, no solamente eso, es que también se une lo que es, se vertebra lo que es Aragón y además se vertebra lo que es la parte norte de España, el Cantábrico, con todo lo que es el Levante. Es decir, doble satisfacción y por supuesto, el que se consiga esto, pues es muy importante para Teruel y sobre todo para quitar esa despoblación que nos está oprimiendo. Vamos a acercarnos a la gente, compañeros, porque aquí, como decís, me imagino que alegría total compartirla con los espectadores. Estamos muy contentos porque está repartido en todas las estaciones, desde Valencia hasta Zaragoza, estamos muchísimo contentos. Y nosotros contentos de compartir esta felicidad con los espectadores. ¿Usted, señora, también algo que decir? Contentísima, contenta, contenta, completamente contenta. Pues nosotros encantados de cubrir esta felicidad. Y quisiera volver contigo, Manolo, quisiera volver contigo, porque la siguiente fecha la tenemos ahora, el mes de diciembre, en Estrasburgo, ¿no? Que ahí ya la comisión decidirá. Sí, lógicamente. Lo que pasa es que cuando ya se ha aprobado en la comisión de infraestructuras, el que se eche abajo es muy improbable. Pero bueno, la piel del oso, gracias, la piel del oso, hasta que no lo que hacemos no lo tenemos totalmente asegurado, evidentemente. Pero sí que se ha avanzado muchísimo en lo que es cumplir el objetivo. O sea, yo creo, vamos, sería impensable que esto se echara para atrás. Sería impensable. Pues con estas palabras, y sobre todo de ánimo, y con todos ustedes también, con este, nos queremos sumar desde nuestro programa. Aceruel existe, nunca mejor dicho. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pepe Polo, tú siempre tienes un titular. Lánzalo a nuestra audiencia, por favor. Esto es autoestima y orgullo para toda la población turolense. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Y es la puerta que nos abre para seguir luchando por un futuro digno que tenemos. Luchar contra la despoblación, luchar contra todo lo que son las autovías nuevas que tienen que venir a esta provincia. Vamos a ganar la batalla final. Por supuesto también. Y Manuel, quería volver a ti, porque te quería preguntar, ¿qué va a suponer para las nuevas generaciones no recibir una noticia como esta, aquí en la ciudad turolense? Hombre, yo creo que de años de una inercia fundamentalmente negativa, sobre todo en cuanto a infraestructuras, la gente que viene detrás tiene que ver que sobre todo reivindicando, luchando, peleando, manifestándose, se pueden conseguir cosas. Es un poco el ejemplo que queremos transmitir a la gente joven. Y también, Manuel, quería resaltar contigo, porque tras esa noticia del cierre en la central térmica de Andorra, parece que con esto equilibramos la balanza y va a ser una alternativa laboral. Bueno, es muy duro lo de la térmica de Andorra y la minería, es especialmente duro, muy duro, muy duro. Porque el 9% del PIB de la provincia se viene abajo, es decir, que esto de alguna manera no es compensar, es que nosotros siempre andamos en la cola y de alguna manera cuando parece que viene una noticia buena, te viene otra que es muy negativa. Pero bueno, de alguna manera no perdemos la ilusión ni las ganas. Nadie podrá decir ni que estamos en negativo, ni que no luchamos, no peleamos. Sabemos que para conseguir cosas hay que trabajarlas. Pues nada, con esas palabras del portavoz, Bea Jesús, os devuelvo la conexión, porque como hemos dicho, Teruel existe, y nunca mejor dicho. Y lo que han luchado me consta a todos para que este día, este día pues se quede marcada la historia. Ese mes de noviembre se consiguió ese corredor mediterráneo. Muchísimas gracias a todos, Pedro.